Se que provoco morbo máximo, cuando vuelvo al ejercicio con lo básico Baterías amplias, micro y versos mágicos Mi rap en tus oídos suena plácido, máximo, quita de en medio chico Tengo habilidades verbales, habilidades metales, trucos de todas las clases Capacidades astrales, flows, clases espaciales en cantidades industriales Sigo, voy fluyendo como el Nilo, vigilo con sigilo, tengo a rappers en vilo Tengo amor por el hip hop, un poder casi divino, aspiraciones a partirlo y elegancia cual vinilo Pero chico, tú no sabes nada de nada, lo complico Casi sin entrenar, casi sin estrenar, tengo el micro Pero grabo con pasión cada vez que lo utilizo Y por eso suena fino, y por eso yo domino Y por eso si me empujas será efecto dominó No entiendes lo que digo, analiza la metáfora Si tengo que explicarlo, perder a la gracia, idiota Se me da bien la competi, mejor que no me jodas Si no mira mis estrofas, todas gordas como focas Todas locas como el Choca, son grandiosas como diosas Hermosas como rosas, pero sangras y las tocas Soy un lince, un estratega Y voy a por el quince y su colega El quince sobre diez, sobre cien, ciento cincuenta Mi objetivo es arrasar al rapear Teniendo en cuenta que no voy a parar Que siempre doy pa' más Que vivo por el rap y que sabrán del bar Lo flipo con Big Poon, escuchándolo en el bus Escuchando a Kuru, escuchando Yashi Blues Preciso, como el puto Lionel, estoy invicto Y por eso llevo el pie Tengo calidad, y tengo calidez Y todo lo que hago, lo hago pa' hacerlo bien Mira mamá, el mejor rapper de la zona Y cuando pillo un poco vuelo el mejor internacional Porque tengo trucos, porque siempre los uso Porque tengo más cojones que Genaro Gattuso Mi ritmo saben rico sin el ave crem Entro fuerte como Saladino por Jerusalén Sus cruzadas me la sudan No sé qué se creen Tierra Santa es donde voy yo Y piso con mis pies Sarraceno no, yo soy rapero Mi religión los perso sin buscar esos ceros En la cuenta del banco Yo rapeo de espanto Derrocho talento Y encima los regalo Aprovechalo, ya lo dijo el jabato Soy un nota accesible y muy sofisticado No tengo pretensiones a creerme ser algo Y otros que si no son Ni el mejor de su barrio Pero bueno Yo sigo con mi rollo Me enrollo, me oyes Un yuyu Te llega, te seca la almendra Me encanta esa mierda Y por eso en mi kelly Diseño mil temas Y tengo para más Pero voy a parar Porque se me va la olla Y esto se va a alargar Y si paro no es por mí Tampoco por vosotros Es solo porque al J le molan los demás cortos